Muy buenas y bienvenidos al canal, estamos en un vídeo de PES 21, nuevo contenido Tenemos nuevas cajas, tenemos caja del PSG, vamos a ver los jugadores que hay por aquí 100% bola negra Tenemos una pedazo de caja, tenemos a Neymar, tenemos a Mbappé de 93 los dos Tenemos a Marquinhos, que ahora es medio centro defensivo Tenemos a Keylos Navas, de 88, Ander Herrera, medio centro Florenci, lateral derecho, Curzagua, lateral izquierdo, de 86 Tenemos a Mosekin, de 86, delantero centro, estos son los que tenemos del PSG Los dos mejores son Mbappé y Neymar, sin duda Luego tenemos Club Selección, del Mónaco 50 y 50, bola negra, bola oro Tenemos a Ben Yedez, delantero centro, de 90 Tenemos a Bolan, delantero centro también Tenemos a Aguilar, de 86, lateral derecho Gelson Martis, extremo derecho, buen fichaje Muy rápido Tenemos a Badia Sile, central, de 84 Bola oro Tenemos a Diop, media punta, de 83 A Fofana, medio centro, de 82 Y Manone, portero, de 81 Esta cajita me gustaría solo Gelson Martins Vale, siguiente, Club Selección, del Milan 100% bola negra, esta sí Aquí te garantizas un buen fichaje Romagnoli, central, de 89 Donnarumma, porterazo, de 89 Rebic, extremo izquierdo, de 88 Muy rápido, mucha fuerza Luego tenemos a Hernández, lateral izquierdo Super rápido, velocidad Velocidad 97 Y aún tiene 32 niveles más por subir Muy buen lateral izquierdo Luego tenemos a Chalanoglu, media punta, de 87 Que sí, que se va muy bien Muy buen medio centro, muy completo De 86 Tenemos a Tonali Medio centro defensivo De 86 Rafael Leao, el portugués Muy rápido también Buen delantero centro Vale, ya los tenemos todos del Milan Vale, vamos a la caja del Inter 100% bola negra Muy buena caja Con Andanovic, de 91 Forterazo Lukaku, delante del centro, de 90 De Virg, central, de 90 Luego tenemos a Lautaro Martínez, de 89 Muy buen delantero Luego tenemos a Skriniar, otro central De 89 Tenemos a Alexis Sánchez, de 88 Luego tenemos a Brozovic Medio centro, muy buen medio centro Muy completo Luego Varela, medio centro Muy completo también Muy rápido Vale Y aquí estas que ya las teníamos No las vamos a mirar ahora Y tenemos los Iconi Momen Del Manchester Que son Beckham Forland Y Park Y tenemos leyendas gratis Tenemos que ir a Encurso Tenemos que ir a Copadesafío.com Versus Comp Y aquí tenemos las dos leyendas Que tienes que jugar El partido Tienes que ganarlo Uno es en dificultad leyenda Contra el Shanghai Senua Y la otra es En imbatible Así que te garantizas Dos leyendas más Para el equipo Vale Vamos a abrir Vamos a abrir La cajita de PSG Y vamos a ir Por Neymar O Mbappé Vale Va a ser la única Que vamos a abrir Vamos a abrir Todo del Del PSG Vamos a ir Por la primera Vale Vamos para allá Derecho Mbappé Míralo Mbappé A la primera Vamos Vamos gente Vamos Mbappé Ya tenemos a Mbappé También en este equipo Menudo Fichaje Que se viene Para el equipo Menudo fichaje Que se viene Pues a la primera Mbappé Ahí está Mbappé En el Bayern Gran fichaje Velocidad 97 Aceleración 98 34 niveles más Por subir Así que se pondrá A tope En velocidad En regate También Finalización Tiene Finalización Tiene Tiene 88 Y potencia De tiro 81 Pues nada Gente Se viene Mbappé Gran fichaje A la primera 4.000 más Para subirlo 4.000 de experiencia Entrenamiento Vale Ahora vamos Vamos a por Neymar A ver si nos sale Neymar Si nos saliera Neymar Ya sería Un espectáculo Vale vamos Segunda bolita Vamos Derecho Otra vez Mbappé Mira pues si nos faltaba uno Pues tenemos dos Dos Mbappés Seguramente lo utilicemos Para entrenador Y vamos a Vamos a marcar a Neymar Ahí a tope Ganos a Neymar Hombre Ganos a Neymar Vamos Vamos Neymar Venga que se viene Neymar Al equipo Ojalá se venga Neymar Y ya completamos El equipaje Vamos Derecho 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 Cinco marquiños Bueno Tenemos Medio centro defensivo De mucha calidad Edad 26 años Altura 1.83 Estilo de juego El protector Vale pues buenos fichajes Mbappé y marquiños Grandes fichajes Para el equipo Vamos a ver un poquito Sus números Salto 96 Velocidad 86 Cabeceo 90 Contacto físico 90 Muy fuerte también Y tiene 25 niveles más Por subir Que yo creo que se quedará En unos 94 Más o menos O a lo mejor un poquito más Luego defensa Tiene 91 Recuperación de valor 92 Y agresividad 89 Gran fichaje Gran fichaje Vale Para subirlo un poquito También Y yo creo que ya está Porque de los demás No voy a abrir De momento Ninguna Así que Se acaba aquí El vídeo de pez Espero que os haya gustado Si os gusta el canal Suscribiros Like Y campanita Un saludo a todos